Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. ¿Cómo es el habla Nica? ¿Por qué los nicaragüenses nos comemos la letra S al hablar? ¿Por qué echamos mano de gestos faciales y también hablamos con las manos? ¿Somos mal hablados? En este episodio de los clásicos de esta semana les presentamos un reportaje que publicamos por primera vez en mayo de 2004 y que continúa vigente. Juan Carlos Sampié aborda las distintivas maneras de hablar de los nicaragüenses, entrevistando a expertos como el fallecido escritor Fernando Silva, que habla de la relación viva de la lengua y el ser, mientras el lingüista y también escritor Carlos Alemán Ocampo nos ofrece explicaciones sobre los distintos cantados nicaragüenses. El lingüista Carlos Mántica, por su parte, da detalles sobre el náhuatl, lengua indígena de gran influencia en el habla nica. Veamos el reportaje transmitido en esta semana hace 15 años. Los secretos del habla nica se revelan fácilmente. Basta abrir los oídos para descubrirlos. Las múltiples voces del país se escuchan claras, aún en Managua, donde las ínfulas capitalinas tratan de anular la idiosincrasia regional. Yo trabajo aquí, hombre, aquí trabajo de taxista ahí, de taxis de parada aquí. Nosotros recogemos pasajeros de aquí, todos los buses que entran, nosotros vamos a destruirlos a todo el centro de Managua. Se nota la diferencia porque como no están acostumbrados a vivir aquí, sino como nosotros que ya estamos acostumbrados a vivir aquí, ya sabemos el idioma de aquí a Managua, ya estamos civilizados pues en otro aspecto. En la parada de buses interdepartamentales del mercado de Mayoreo, coinciden a diario cientos de personas de todos los rincones del país. Es diferente que aquí hablan ligero y allá no, van con despacio. Vengo día por medio, si la venta, si es una venta porque están calmadas las ventas. ¿Cómo están las ventas? Están frillas. ¿Están frillas? Sí, no se vende casi. Hablan un poco diferente al campo que nosotros vimos allá. Cuando tal vez uno está acostumbrado a hablar con la gente y después ya se encuentra con la gente de aquí, ya cuesta un poco más. El cantadito de la lengua del campo es la relación de la voz con los pájaros, porque la voz, el habla del campo viene de los pájaros. Hay cierto tipo de imitación. Yo me acuerdo ahí en Granada, donde unas muchachitas de la empleada, que venían de ahí, no sé qué parte, y hubo por ahí, que iban siguiendo a un muchachito que se llamaba José Ángeles. Y entró al sabán y le decía, como si estuviera cantando a un alcalabán, José Ángeles, José Ángeles, José Ángeles, José Ángeles. Tiene, hay una relación. Y además de los pájaros, y además del movimiento que hay, de las hojas con el viento, que hacen diferentes tonos y manera de decir las cosas, está el caminar. El indio va caminando. Uno va en el caballo y otro va a la orilla. O van los dos caminando. Y entonces el movimiento del cuerpo hace la voz. ¿Y a dónde es que bajé? No me dijiste nada de eso. No te dije. Ah, que quién sabe dónde estás. Porque quién sabe dónde te metiste. Pero yo te voy a ir a buscar todos los días. ¿Oíste? Ese mismo movimiento. Hay una relación, digamos, más viva de la lengua con el ser. Bueno, una parte de la gente hablan rápido, otra vez hablan al paso. Cada quien tiene su modo de hablar. Mire, para su conocimiento, en León es la ciudad universitaria. Allí el más desgraciado, el más pobre, sabe leer y escribir y muy bien. Son buenos profesores. Donde hay mejor clima, la gente habla bien bajo, bien bajo. Y el cantadito, el cantadito es ocasional. Por ejemplo, en Matagalpa, por ahí dice, y no te había visto. Te había perdido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y el pueblo dice, viejo de onda, ¿dónde estabas? Hace tiempo que no te veo, me quito, ¿dónde cogiste? Me hago así, más que me lo hace. Me lo hace más precisado, más fregado, más aburrido. Carlos Alemán Ocampo es escritor y lingüista. Miembro de la Academia Nicaragüense de la lengua. En el campo hay diferentes cantados, según la zona y según el grupo indígena que lo pobló. Por ejemplo, en todo lo que es el área rural de los departamentos de Masaya, Carazo y Granada, pero sobre todo en lo que es el Valle de la Laguna, todo ese borde que va por Pacaya, Pacayita, hay una apertura vocálica que indudablemente viene de la pronunciación manga. Dicen, por ejemplo, alguien, vamos a la laguna, la abre la vocal y la corta. Y después sigue la siguiente sila. Esa es la descripción de ese cantado. Ese cantadito se debe al estrato indígena de donde viene, que sobrevivió. Son elementos fonéticos que sobrevivieron a las lenguas indígenas y que entraron a la pronunciación española. Carlos Mántica se ha dedicado por años a investigar los orígenes y particularidades de nuestra habla. El Nahual no es una lengua cualquiera. El Nahual es una lengua muy fuerte, muy apta para expresarse, muy rica. De hecho, ni siquiera se sabe. Alguien decía que solo como el 60% del vocabulario Nahual está contenido en los grandes diccionarios. Todavía es fuerte. Ya ves que a mi corte da recogí cerca de 300 y pico de nahualismo, más 300 y pico de toponimia en el habla nicaragüeso. Lo que pasa es que nosotros aspiramos el vacío, como aspiramos la H. Entonces nosotros, el no uso de la S, por ejemplo, es por la misma razón que nosotros hablamos así en periodo. Y además el Nahual, el final de la palabra Nahual era T.L. Nahual, ese. Entonces nosotros no es la S, que es dental, silbada, sino que es reventada. Entonces no da, entonces no la pronunciamos porque no tenemos ese ancestro lingual. Cada quien tiene su modo de hablar, es diferente de su país. Porque yo una vez estuve en Costa Rica y le decía, metedle el chupón. El chupón es que lo está aturugando con un trapo, ¿verdad? Entonces no dice, es la pacha, porque a ustedes le dicen pacha es el chupón. Entonces ellos le entienden, pero yo no le entendía. Nosotros tenemos en la estructura misma de la conversación dos cosas que están siempre unidas. Que es lo que hacemos con la cara, que es el gesto, y lo que hacemos también con la señal. De tal manera que hay gestos muy lindos, pero que indican mucho más de lo que sería señalar. Por ejemplo, el puente ese que quiero contar, se está muriendo la mujer y este hombre a la orilla. Pidiendo, señor mío, llévate a mí, a mí, agárrenme a mí, no te lleves a mí, pobre mujer. Y llega la muerte y le dice, ¿a quién me llevo? El hombre vuelve a todos lados y dice, malizoso. De verdad, no es lo mismo que señalar. Y además, también, como nosotros tenemos, digamos, real y verdaderamente con sinceridad, un arsenal lingüístico corto, muy poca carga de palabras, y entonces nosotros nos adelantamos con el gesto. Y hay gestos, observo, que son maravillosos, pero para señalar. Ahí está, ahí va, 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 ahí va. Y gestos lindísimos, divertidos, como aquel lindo, de aquel afeminado, le dicen, ¿estás comiendo cono? Sí, le dije, estoy comiendo cono, dame, entonces, come cacho, le dije, come cacho. ¿Es cierto que el mica es mal hablado? Pura calumnia. Algunos siempre somos mal hablados cuando se debe hablar de alguna cosa que le da ganas de reír o fregar con la gente, ya. Pero siempre y cuando hay sus cosas. Si vos contás las malas palabras del mica, son pocas comparadas, por ejemplo, con la de un español. Efectivamente, hay tres, cuatro, cinco palabras. Que las usamos, además, muy bien utilizadas de 20, 50 maneras distintas. Pero el mica tiene otra cosa. Y es que está continuamente inventándose eufemismo, es decir, maneras distintas y que no ofendan de decir lo mismo. Y eso me parece que es algo en su defensa. Yo no puedo decir que no seamos mal hablados. Yo a veces he dicho que somos bien pensados y un poco mal hablados. ¿Usamos muchas malas palabras? Depende. Si nos molestan. Es necesario. Se habla cuando es necesario. Ah, sí, bastante. Desde el presidente es mal hablado. ¿El presidente es mal hablado? Sí, todos tienen unos dichos tontos. ¿Los políticos hablan diferente que todo el mundo? Sí, porque todo es mentira. Es que lo curioso con la oración, con el lenguaje, es que pueden decir lo que quieran, pero el que estoy oyendo sabe que eso no es así. Y lo que no es así, aunque se diga con una lengua clara, no es lengua. La lengua es para decir realmente lo que uno quiere decir en verdad. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!